¡Suscríbete al canal! 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 audiovisuales que se han detectado en la población local, como lo son miopía, estrabismo, carataratas, glaucoma, carnosidad, así como otros padecimientos. El sistema para el desarrollo integral de la familia se encuentra cercano al Servicio de Salud a bajo costo. De acuerdo a la directora del DIF Municipal, Ángela María Ángeles Ortega, señaló que el principal objetivo de esta acción es sacar un diagnóstico de los padecimientos, por lo que se cuenta con el apoyo de optometristas, oftalmólogos y retinólogos, quienes son los encargados de verificar el padecimiento. Explicó que en caso de que una persona sea candidata a una operación, primeramente se verifica qué tipo de intervención quirúrgica necesita y posteriormente el municipio los apoya con el traslado hacia el hospital La Carlota, lugar donde especialistas llevan a cabo el trabajo médico. María de los Ángeles detalló que estas acciones se habían suspendido desde el pasado 15 de marzo de 2020 por la pandemia, pero ahora ya se reanudaron. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con una entrevista, pues una entrevista con Tomás Mundo Arriaza, quien es doctor en Derecho Penal y habla sobre el tema del primer indígena liberado en Veracruz. El día de ayer fue un día histórico para el proyecto Veracruzano Inocente. Logramos la liberación del primer indígena injustamente encarcelado por más de tres años. Nuestro proyecto Inocencia está enfocado a la liberación de inocentes indígenas y mujeres que no cuentan con los recursos económicos ni jurídicos para lograr su liberación. Esta es la historia de Fernando Moreno Sández. Este es el momento en que conocimos por primera vez en el reclusorio a Fernando. Junto con el equipo nos dimos a la tarea de buscar su liberación, cosa que se dio mediante una sentencia en donde la prueba antropológica fue la prueba central para lograr su libertad total. Posteriormente fuimos al reclusorio a buscarlo y en este momento es tan emotivo el ver cómo hay un pie en la libertad y otro en la reclusión. Ese es un momento increíble y nos acompañó también por supuesto mujeres transformando vidas aliadas en este proyecto. Otro momento emotivo fue el encuentro de él con su familia y sobre todo fundamentalmente con sus hijos. Este es el primer caso de éxito de Veracruzano Inocente. ¿Cuántos Fernando Moreno Sández más hay en prisión? 500 indígenas. ¿Cuántas mujeres más hay? 50 que son las que estudiaremos y pediremos su liberación. Para ello necesitamos el apoyo de políticos y empresarios para hacer en Veracruz el proyecto Inocencia. La información policiaca. La información policiaca. Gracias por continuar con nosotros y los fraudes cibernéticos están imparables. Bueno, pues este tema es muy importante y aquí en Poza Rica un presunto caso de extorsión telefónica se registró la noche del martes en la calle Pipi, la de la colonia Santa Emilia de esta ciudad donde familiares de un empleado de la empresa de moto Envio Flash reportaron al número de emergencia 911 el presunto secuestro del joven cuya identidad fue guardada celosamente por la policía que logró localizar la moto al repartidor al interior del Hotel San Francisco donde los supuestos secuestradores le ordenaron esconderse. Afortunadamente un familiar logró hacer contacto vía telefónica con el presunto secuestrado quien dijo estaba escondido en una habitación del Hotel San Francisco donde le ordenaron que permaneciera hasta que su familia pagara el rescate. De inmediato seguridad pública y policía municipal montaron un impresionante operativo que culminó con la localización de la víctima sana y salva. Frente al mencionado hotel se localizó la motocicleta en que se trasladaba misma que fue asegurada y presentada ante las autoridades competentes. Sin duda alguna las llamadas de extorsión también van a la alza así como estos secuestros virtuales y las autoridades recomiendan antes de que cualquier otra de hacer cualquier movimiento acudan a llamar a sus familiares. Y en Coatzintla matan a una persona a balazos. Fernando Mora Suárez taquero de 63 años con domicilio en calle Guadalupe Victoria de la Colena Morelos de la cabecera municipal fue asesinado a balazos la noche del martes por un solitario sujeto que ingresó a su domicilio para quitarle la vida. De los hechos sus hijas señalan directamente a su tía Victorina Tellez González quien hace 15 días amenazó de muerta al hoyo exiso después de que tres de sus hijas atacaron a golpes a una hija de Fernando cuando acudió a comprar a una tienda cercana y este intervino en defensa de su hija. Te voy a matar a balazos gritó Victorina Fernando por lo que familiares exigen ser investigada por el delito de homicidio ante el temor fundado que haya cumplido sus amenazas de muerte. Elementos de la policía ministerial y peritos criminalistas hicieron cargo de levantamiento de varios casquillos percutidos encontrados frente a la vivienda del cadáver del levantamiento del cadáver y quien fue trasladado al CEMEFO y bueno esa situación conmocionó a los habitantes de la Colena Morelos y bueno tenía tiempo que no se registraba un hecho violento una muerte violenta en aquel punto de la región. Y en Tuxpan crímenes podrían quedar impunes. El doble asesinato que se registró en la localidad podría quedar impune puesto que hasta el momento autoridades ministeriales no cuentan con pista alguna al respecto del o del o los presuntos responsables. Es de mencionar que las investigaciones continúan pero las autoridades únicamente integran la carpeta de investigación. Como se dio a conocer a través de las páginas de este medio de información los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Enrique Rodríguez Cano de la Colonia Fausto Vega, Santander y uno de los accesos del mercado municipal Héroes del 47. En el caso de la mujer asesinada fue catalogado como un feminicidio el cual suma al registro del pasado 8 de marzo del presente año en la Colonia Alvergel del puerto mencionado. Por otra parte en el caso del joven hallado muerto en uno de los accesos al mercado Héroes del 47 del cual únicamente se sabe que fue conocido como Juan Francisco o el Ayate no hay pista alguna de él o los presuntos responsables. En ambos casos los investigadores realizaron trabajo de campo recabando algunos testimonios pero no es suficiente. Y en Tihuatlán las escuelas son víctimas de la delincuencia. A pesar de la pandemia las instituciones educativas en el municipio continúan siendo víctimas de la delincuencia ya que se ha convertido en uno de los principales objetivos para los ladrones sobre todo por la poca vigilancia que existe debido a que la mayor parte del tiempo se encuentran a solas porque la pandemia así lo ha dictado. De acuerdo con integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Cuauhtémoc señalaron que amantes de lo ajeno robaron parte del cableo eléctrico así como la bomba de agua misma que abastece a toda la institución. De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia Amanda Hernández Sosa señaló que durante este ciclo escolar 2020-2021 en el plantel ha sufrido dos atracos importantes. Refiere que a pesar de la vigilancia que realizan los mismos integrantes no es suficiente para garantizar la seguridad de la institución educativa. Y es así como llegamos al final de este espacio informativo yo le invito a que comparta esta información para que más personas estén enteradas de lo que ocurre y también lo invito a que nos siga nuestras redes sociales ya las conoce usted y esté pendiente de cada una de nuestras publicaciones a cada minuto porque la información espera es constante y se renueva a cada momento. Yo me despido de usted, le deseo la mejor de las tardes, hasta la vista, pásenla bien. ¡Ey espera! ¡No te vayas! Recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión, el mejor diario de la zona norte de Veracruz. Llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales, como el noticiero, el resumen informativo, noches coquetas por supuesto, cotorreo estudiantil y viernes social. Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista, número 209, en la colonia Tajín. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la web. Marca el número 782-822-0241 o 782-822-0196. Ahora sí, ¡llama ya! Dile bye bye al calor con Zapatería El Señorial. Amplio surtido en sandalias para los reyes del hogar. Pregunta por nuestras ofertas y promociones en nuestra sucursal. Ubicada en calle 4 Oriente, esquina 4 Norte, en la colonia Obrera, en la ciudad de Poza Brito. Zapatería El Señorial. Calidad y precio a tu alcance. Siempre en tus mejores momentos. Imprentagip presentó. Subtitulado deina Esteban Gracias por ver el video.